Bueno, el Centro Virtual de Exportación nace como una iniciativa que nos permite acercar a los compradores con los vendedores justamente en un tiempo de pandemia donde se hace un poco más difícil el contacto personal. Muchos de estos procesos, digamos, estaban en ciernes antes de la pandemia, pero tienden a acelerarse justamente ante esta imposibilidad de generar estas misiones que antes llevábamos con bastante regularidad al exterior. O sea, a partir de ahí empezamos a desarrollar diferentes maneras para no parar con nuestro trabajo de promoción de exportaciones paraguayas. Nosotros, Rediex, que es la red de inversiones y de exportaciones, justamente trabaja en dos ámbitos. El uno es ofertar el Paraguay para que los inversores extranjeros vengan a invertir y, por otro lado, apoyar a aquella empresa que tiene interés en exportar o que ya está exportando y quiere generar nuevos mercados. Entonces, para eso empezamos a pensar en diferentes alternativas que nos permitan durante este tiempo de pandemia seguir generando ese acercamiento entre los productores paraguayos y los compradores que se encuentran situados en el extranjero. Así nace esta idea del Centro Virtual de Exportación, que básicamente, y hablando de manera sencilla, es una plataforma, es decir, es una página web a la que se accede y donde el importe, es decir, el exportador, la persona, la empresa que quiere exportar un producto, lo promociona como si se tratara de un showroom. Solamente que en vez de tener esa experiencia de showroom físico donde uno accede a un espacio físico, donde se ve el producto, donde se conocen los detalles de este producto, donde se averiguan sobre los precios, etc., uno lo que hace es hacerlo de manera virtual, entrar a esta sala virtual y ahí se encuentran las fotos de los productos, los catálogos, los datos de contacto directo de las personas que se encuentran a cargo de las operaciones, ventanas donde se simulan, por ejemplo, encuentros entre el comprador y el vendedor, de manera a que estos puedan tener un espacio donde intercambiar información con mira justamente a cerrar el negocio. En síntesis, es como si fuera un encuentro de persona a persona, solamente que llevado al terreno virtual en una plataforma que es dinámica, es gratuita, es decir, no hace falta pagar nada para poder formar parte de esta plataforma y que va a estar en funcionamiento durante un periodo de tiempo, tras lo cual vamos a tener una primera evaluación de cómo funciona para generar este acercamiento directo sin intermediarios entre nuestros emprendedores, nuestros empresarios y ese gran mercado internacional que está afuera y que está empezando a recibir cada vez con mayor apreciación los productos justamente de la oferta exportable de los paraguayos y las paraguayas. Bueno, en el pasado, directora, se hacía con estas misiones que mencionaba, participando de pronto de ruedas de negocios, de estas exposiciones que se hacían en distintos países a lo largo del año, que bueno, ahora con la pandemia tenemos cambios de modalidades también, en ferias virtuales, por ejemplo, pero como anteriormente se tenía que pagar, el empresario solventaba su viaje, de pronto era un poco limitante, es decir, hacía luego que sea menor la cantidad de personas que podía participar. Ahora con esta plataforma más gente va a poder sumarse y decir, ah, mira mi producto también y acá está, está disponible. Y la pregunta es, ¿también hay algún tipo de apoyo en cuanto a, por ejemplo, cómo trabajar en manera cooperativa o en algún sistema? Porque sabemos que también muchas veces la limitación en nuestro país es el volumen de exportación, es decir, de pronto hay un comprador interesado en algo que fuera, que sea fuera de los productos tradicionales, de carne, soja, qué sé yo, pero el productor local no está en condiciones de proveer en las cantidades que requiere el importador en ese caso. En ese sentido, ¿también Rediex tiene trabajos de ese lado con los productores locales? Exactamente, nosotros tenemos unos proyectos, es decir, un proyecto que sería como una especie de marco general, que se llama apoyo a las exportaciones, justamente que lo que hace es ayudar a aquellas empresas que tienen potencial exportador o que ya tienen alguna experiencia exportando, pero que no tienen operaciones de comercio exterior que sean frecuentes. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros desde Rediex? Generamos proyectos a través de los cuales lo que hacemos es participar en determinados, en el cumplimiento de determinados requerimientos que normalmente son necesarios a respecto de exportar. Vamos a decir que yo tengo una fábrica de jabones y quiero exportar al Perú. Se supone que para poder exportar al Perú, a mí me exigen en ese país tener unas certificaciones que las da el instituto que acredita, digamos, la inocuidad, la calidad del producto, etc. Entonces, allí se realiza justamente una estimación de los costos que significaría esa certificación y Rediex coparticipa de la financiación con un sistema de reembolso. Es decir, la empresa asume el costo de lo que representa esta certificación y Rediex participa de ese proceso y reembolsando una parte de los gastos en que se incurre. Entonces, de esa manera se ayuda a participar en esos gastos en que tiene que incurrir una persona que desea, una empresa que desea exportar como una manera de apoyar. Sabemos muchas veces que esas primeras operaciones, sobre todo de comercio exterior, pueden ser complicadas debido a que justamente se requieren una serie de inversiones previas a poder hacer los primeros envíos.